Yo yo, Joel y Fortuna, Platinum Entertainment, destrucción total, destrucción total. Suéltate mami y vení, broteame, ven y ya quédate, suéltate mami y vení, broteame, te quédate, suéltate mami y vení, broteame, ven y ya quédate, suéltate mami y vení, broteame, te quédate. Esta noche te janeo y yo quiero bailotear, sensual, ponte a mediar, que te quiero castigar, me importa, traspito que tu gato quieras rebullar, dile que listo yo estoy y preparo para un diablo. Puedes frontear tú, dale mami, vamos allá, deja desabotonar tus pantalones, va a llover y el ponte suelta, llegó el tiempo de yaquear y en la cama mamita yo te voy a azotar. Puedes frontear tú, dale mami, vamos allá, deja desabotonar tus pantalones, va a llover y el ponte suelta, llegó el tiempo de yaquear y en la cama mamita yo te voy a azotar. Suéltate mami y vení, broteame, 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 broteame. Vamos, ahora mamita yaquea, baila, mi música que te moda, toma, y coge de mi sandungui, dale, ahora mamita perrea. Pégate mami y quédate bien suelta, no te enves por una pala y di no me sacas cleca, contigo soy activo y tu quedas satisfecha, contigo yo me tiro el grano, soy un cupido con flecha, tu me fronteas mai, yo te disuelo y deja me rodeo y vamos al sandungueo. Cuando tú vienes más, yo a ti te tripeo, mami deja eso porque yo sí que fronteo. Suéltate mami y vení, broteame, broteame, broteame. Música Gracias por ver el video.